Gracias por ver el video ¿Cómo puedo continuar sin ella? El Evangelio de Jesucristo brinda el consuelo Y además de eso también nos ofrece respuestas a todas estas preguntas Porque nosotros sabemos que si nos esforzamos por vivir Y cumplir, guardar los mandamientos Un día podemos vivir, podemos volver a ver a todos los seres queridos Que les aborran pastillas Como la hermana ya me mencionó, ¿verdad? Pues Dios siempre está con nosotros Tal vez nosotros no comprendemos sus propósitos Porque tal vez no alcanzamos a ver como Él nos ve Pero Él tiene planes eternos para nosotros Entonces yo solamente como Quería como mencionar esto Y también como mi admiración por la hermana Marcela Y es de esta manera que todos le vamos a recordar Y yo sé que las mujeres jóvenes también Que todos, todos le aprendimos a amar siempre Y yo sé de estas fuerzas y las compasas En el nombre de Dios y Dios. Amén 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 Mi Señor y Dios, grande eres tú, grande eres tú, mi alma canta, mi Señor y Dios, grande eres tú, grande eres tú. Gracias. 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 Aquí está, aquí está la niña de ella. Ah, aquí está la pa. Aquí está también su tía. Aquí está su abuelita también. Sí, la abuela, ¿eh? Sí, la abuela. Ah, aquí también, Yuri, ¿ya? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 7 años 2 2 3 4 5 5 6 6 7 Es prima. Es sobrina. Allá la van a llevar en el microbus. No, él no va a ir solita. Va a ir con ellos. Vamos a ir a dar la vuelta para que agarre para el lado del cementerio. Ir a dar la vuelta al parque. Vamos a ir con la vuelta al parque. Vamos a ir con la vuelta al parque. Vamos a ir con la vuelta al parque. Se dirige al cementerio general de la ciudad de Pasaquina. Vamos a ir con la vuelta al parque. Ya se le dijo a él. Bueno. Vamos a ir con la vuelta al parque. Mi alman. Me está vulnerable. Gracias por ver el video 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 Si no Gracias por ver el video 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 Thank you Gracias por ver el video 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 Si él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por ti Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde vuelvo Descansar No llores por ti Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vayas a pie Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es por Puede esparcirse En un momento Nada trajiste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera Para estar a su lado Para estar a su lado Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por ti 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 Yo estoy en un lugar Quiero que no llores por ti Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Que te vaya a pie Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más Invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por ti Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde vuelvo Descansar No llores por ti Es tan bello Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vayas a ver Y cuando me toque partir Espero verte aquí Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es flor Puede esparcirse En un momento Nada trajiste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte Verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por ti Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por ti Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Donde no hay maldad Donde no hay maldad Donde no hay maldad Donde no hay maldita Donde no hay maldad